Me arruí pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañaba? La que siempre estuvo hoy, si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero de ahí lo malo No fui correspondida Te perdiste, de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste, de un 14 de febrero Que comienza el mes de anero y se remueve en año nuevo Te perdiste, de lo que no encontraras En ningún otro lugar Te perdiste, de un 14 de febrero Te perdiste, de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos Con el peligro de extinción Con el peligro de extinción De esos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste, de un 14 de febrero Que comienza el mes de anero y se remueve en año nuevo Te perdiste, de un 14 de febrero Te perdiste, de lo que no encontraras En ningún otro lugar Yeah, yeah Yeah Yeah